Al vivir ese amor y ese desarrollo personal buscando, digamos, mover el mundo, eso me une muchísimo a la cultura tolteca. Eso me trae a dos preguntas. ¿Por qué las culturas citadinas consideramos que esos preceptos ancestrales no prevalecieron, sino que se perdieron en el tiempo? Y segundo, ¿qué me puedes contar tú de tu contacto con los actuales herederos de esa cultura? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Qué tan felices son? Sí, esa es una pregunta preciosa. Te pudiera decir que cronológicamente hubo dos grandes rupturas con esos preceptos del amor, del respeto, de la convivencia y, como te digo, del desarrollo personal y el accionar para el desarrollo colectivo. La cultura tolteca floreció entre el siglo IV y el siglo IX de nuestra era. En el siglo X llegaron oleadas de pueblos nómadas, guerreros, que fueron los aztecas. Y estos pueblos básicamente colonizaron, esclavizaron, hicieron un exterminio de sacerdotes y de guardianes de todos estos preceptos. Esa fue la primera gran invasión para poder mantener el manejo político de estos pueblos mesoamericanos conquistados. Ellos mantuvieron mucho los preceptos toltecas, los que les funcionaban. E instauraron algo muy macabro, que fue el sacrificio humano. En los preceptos de Quetzalcóatl, algo que está absolutamente abolido y prohibido, lo que se ha podido recuperar hoy día, es el sacrificio, el sacrificio de cualquier ser. Ellos instauran esto, instauran un régimen de terror, transforman los principios, por ejemplo, del rayo azul de Quetzalcóatl hacia el corazón y lo convierten en un cuchillo de obsidiana para hacer los sacrificios y de esa manera manipular al pueblo, indicando que esos sacrificios eran la liberación de ese ser para que trascendiera de su vestido carnal. Sin entrar más en esos detalles, porque ese tema es como bastante denso y aquí estamos en otra frecuencia. Ellos se mantuvieron, digamos, en esa hegemonía hasta que llegan los conquistadores españoles. La segunda gran ruptura, en el sentido que los conquistadores españoles acabaron con la mayor parte de los sacerdotes, quemaron gran cantidad de textos, entre ellos cantidad de códices que todavía habían sobrevivido a esas épocas, porque los mexicanos fueron tan destructivos en el sentido del legado cultural. Y con la llegada de los conquistadores se quemaron gran cantidad de códices en las plazas públicas, se destruyeron los templos, hay grandes catedrales que fueron edificadas con piedras tomadas del templo mayor. Esas dos rupturas hicieron difícil que prevalecieran esos legados, pero tú y yo estamos hablando de estos temas muchos siglos después, con lo cual el propósito de Quetzalcóatl continúa vigente como uno de los grandes maestros de la antigüedad. Las culturas que son herederas de ese conocimiento son los huirrarica o huicholes. Eso es un grupo étnico maravilloso. Se asientan en el estado de Nayarit, de Jalisco, Durango y de Zapatecas. Ellos están arriba en la sierra y es un pueblo que se ha mantenido muy aislado para conservar aquellos vestigios culturales legados de los toltecas. Es algo muy bonito porque ellos se consideran que son espejos de los dioses y en nuestra cultura nos decimos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay una coincidencia muy bonita. Son una cultura profundamente espiritual. Hace unos 20 años tuve la oportunidad de participar en una peregrinación con ellos en el desierto en búsqueda de la visión para que les sea revelada su propósito de vida. Tuve la oportunidad de ir con Víctor Sánchez y con varios otros compañeros toltecas. Las revelaciones fueron maravillosas. Ver el nivel de compromiso de estos seres caminando kilómetros y kilómetros y días y días y días por el desierto. Su preparación previa de ayuno, desintoxicación, fue algo inspirador para mí. Aprendizajes concretos, prácticos para nuestra vida moderna. ¿Puedes recuperar de lo que aprendiste en ese viaje por el desierto con ellos? Que es súper importante compartir desde el corazón aquellas herramientas que realmente te sirven como ser humano para crecer. Y básicamente a eso me he dedicado toda mi vida. El universo se despliega en ciclos para repetirnos una y otra vez la información de sabiduría. Cómo realmente una cultura se impone a otra e intenta acabarla. Y finalmente lo que hace es que esa cultura, llámala los choles, los mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, la cultura quechua en Perú-Bolivia, se refugian en la alta montaña. Donde nuestra cultura occidental no encuentra un lugar amable porque ese frío los acoquina. Allí estas culturas ancestrales protegidas por el espíritu entronizan la continuidad apacible, armónica y con respeto entre ellos. Y nosotros los occidentales apenas nos estamos empezando a asomar a lo que esos quechuas y esos huicholes y esos mamos de la Sierra Nevada, la maravilla del estilo de vida que ellos llevan en armonía entre las edades, en armonía con la naturaleza y en armonía con el Padre Cielo y la Madre Tierna. Estamos empezando a descubrir cosas muy lindas. Es una época maravillosa de apertura porque, a diferencia de unas décadas atrás, los mamos están bajando, entre comillas, en el sentido de tener más interacciones con nosotros, los seres más urbanos. Los wixárika, de una manera u otra, en ese momento nos permitieron, a través de Víctor Sánchez, interactuar muchísimo con ellos y poder hoy día compartir esas experiencias. Víctor trabajó muchísimo con ellos para poder estructurar todo ese programa del arte de vivir a propósito y los talleres que primero tomamos y luego aprendimos a hacer basados en esas culturas ancestrales. Todo esto está contribuyendo a que seamos unos seres más conectados con la Madre Tierra, con los grandes poderes de la naturaleza y los seres de los elementos, con los guardianes de los sitios. O sea, entrar a un sitio ya más respetuosamente sin estar pensando que somos los reyes del camino. Aprendí, practico y comparto la entrada respetuosa a los sitios pidiendo los permisos que son necesarios. Más que místico, es muy práctico porque, sin duda, hay guardianes en los sitios y guardan esos maravillosos tesoros de energía y de sabiduría que están en esos sitios. Al tomar, por ejemplo, una flor o una planta o una rama o una hoja, pedirle permiso a ese ser, que es un ser vivo como nosotros, que siente, que percibe, comprobado por la ciencia, maravilloso. Es un conjunto de prácticas muy sabias para vivir en armonía con el resto de la naturaleza. Te mencionaba hace un momento esos tres preceptos, heredé de mi inspirador espiritual Gerardito Schmetling Torres, cuando me lanzó su reto de elige. ¿Quieres seguir luchando para sobrevivir o quieres vivir pacífica, armónica y respetuosamente? Creo que ambos tuvimos la dicha, el privilegio, la honra, las buenas fortunas, la causalidad de habernos conectado con un ser tan absolutamente maravilloso como Gerardito. Tuve la oportunidad de recibir su formación en la Escuela de Magia del Amor, por eso estamos en esta tertulia de Magos del Amor. Tuve el enorme privilegio de poderlo conocer más a nivel personal, un ser absolutamente congruente, lo que él es porque sigue viviendo en nosotros desde el punto de vista de impartir sus enseñanzas. Asimismo era como persona en su vida privada, la sensibilización del corazón de toda esa información para vivir una vida mucho más armoniosa con nosotros y con el resto de los seres humanos de la naturaleza ha sido algo fundamental en mi vida. ¿Cómo el universo nos repite aquellos ciclos de experiencias que nuestro corazón anhela? De una u otra manera se da una magia absoluta para que entremos en contactos con esa información y aprendamos finalmente a valorarla, la transferencia de esa información a los demás seres humanos que llegan a ti. ¿Cómo lo haces? En el 2017 descubrí un personaje y un método que me ayudó muchísimo a manejar el estrés y la ansiedad de mi trabajo, a fortalecer enormemente toda mi estructura física y mental, del sistema inmunológico, lo que es volcarte adentro y poder recorrer todo tu cuerpo, sanarlo. Fue desarrollado por un ser que se llama Wim Hof, que se basa en técnicas de respiración, enfoque mental y exposición gradual al frío. Con la respiración controló la mente y con la mente controló el cuerpo. Me dedico a enseñar el método de Wim Hof. Las culturas que hemos mencionado, huicholes, los mamos, los quechuas, el frío, como el cosmos siempre nos da el medio ambiente que necesitamos para pelechar nuestras ideas. Tal cual, cuando nosotros vemos a Dios en el otro ser humano, somos gotas de ese maravilloso océano que es el creador, la fuente, el universo, como queramos llamarle. Es difícil uno enojarse con un ser que también es la manifestación de Dios. Es muy difícil que puedas entrar en conflicto con cualquier otro ser en el planeta.